Pueblo pequeño, donde vives que hacer? Los gallos en el corral cantan al amanecer Tengo bachas, tengo yeguas, canarias y ovejas también Tengo una fecha pastora, la compañera Martí Y ando buscando una moca que se quisiera cazar Que sepa cedar la hierba y también sepa ordeñar Y si acaso no la encuentro, que todo pudiera ser También me conformaría si me supiera querer Y es que mi madre, señores, no es porque lo diga yo Primero ordenó las vacas y más tarde me parió Ahí está, tonada a una madre, sí señor